Esperanza Rencor La playa Creo que la cucaracha Una música y el viento en las palmas Música de cualquier tipo, salvo quizás dos o tres Las grúas cuando están girando sobre el pivote que suena bien La que empieza por C y termina por O Creo que me hubiera gustado si hubiera tenido el talento Poder bailar, poder pintar o poder ser profesional en un instrumento Las tres cosas quiero hacerlas, pero creo que no pudiera hacerlas nunca a nivel profesional Creo que no me gustaría hacer... Caramba, que gusto Lo que yo he tenido que aprender siempre es hacer tolerante con el intolerante Yo pediría que si hay alguien que sea intolerante ayudarlo a ser humano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!